Una reunión que es la consecuencia de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es fundamentalmente el de la soberanía energética, el de trabajar fuerte en la recuperación y consolidación de YPF como empresa nacional de hidrocarburos, el de resguardar los intereses de las provincias productoras a través de lo que es la protesta del suelo y lo que es el manejo de los recursos. Así que en definitiva consolidar todo este trabajo que se ha hecho de la ley de soberanía energética y todo lo que estamos haciendo en las provincias junto con el gobierno nacional. ¿Se le está dando el apoyo al candidato Scioli desde Río Negro? Bueno, obviamente que sí, porque en definitiva también Daniel Scioli está acompañando a las provincias productoras con este trabajo que hemos hecho en todo este tiempo y piensa exactamente igual que nosotros. Entonces, más allá del acompañamiento político, partidario que puede existir, de la confluencia de ideas que hay junto con Daniel, está claro que él como hombre federal que es como integrante de una, como gobernador, sabe cuáles son las preocupaciones para las provincias de hidrocarburos, por eso es que es muy importante este acto de hoy. ¿Se ha firmado algún acuerdo en esta reunión? Sí, está el borradorito que supuestamente lo vamos a firmar ahora. ¿De qué puntos tiene? Bueno, tiene 20 puntos, es un acuerdo grande que ahora lo vamos a distribuir, pero tiene de alguna manera esto que acabo de relatar recién, cuáles son los ejes centrales. ¿Cuáles son los puntos que benefician más a Río Negro y a Neuquén de estos 20 puntos? No, fundamentalmente, bueno, el reconocer la propiedad de las provincias de los hidrocarburos y el que las regalías van a seguir teniendo el mismo carácter que tiene esta hora.